Continua el tema, el tema de Andrés Ramírez Velo con Arturo Gumbis. Este es un caso ya que realmente se trata de convertir en una situación más que de seriedad política, es algo que ya está llegando al chisme, al rumor, al chisme de lavandería, de comadres, en la que ya ha perdido el sentido de la realidad y que ya finalmente ya para que el propio gobernador esté interesado en cuántas camisas, cuántos pantalones, usa el gobernador Andrés Daniel Melo, si toma o no toma, si realmente resume la ropa que se compra, realmente todo esto ya es verdaderamente una chula y por parte de Arturo Muñoz, pues eso le molesta porque él dice que usa zapatos de hace los años 40 y es cierto, Arturo Núñez no compra ropa, Arturo Núñez es muy vestido y tacaño y no usa pantalones de los años 40, zapatos de los años 40, si ustedes se fijan, Arturo Núñez creo que todavía usa todavía un traje que cuando se casó todavía, lo está usando todavía, Arturo Núñez vive en la era cuaternaria entonces le asusta que Andrés Daniel Melo se compre ropa y de buena calidad, sabiendo que Andrés Daniel Melo es una gente de origen económicamente bien, entonces eso le molesta a Arturo, pero finalmente lo acusa de ratero, lo acusa de saqueador, lo acusa de, en fin, y entonces todo esto ya es una chula y se convirtió ya todo lo que era una cuestión importantísima, Arturo Núñez convirtió este tema de Andrés Daniel Melo en un labarero, chime de comadres, chime de aquí a donde va Daniel, que hace graniel, que viene, que no va, que sigue, pero Arturo Núñez ya, como tú, pero lo más grave de todo esto es también de que, que es un problema de eso también ya involucra, viendo que la cosa se le redoya toda la propia Arturo Núñez, bien del López Obrador, para poderlo sacar del apuro y lo apoya y dice que Arturo es un buen gobernador y que finalmente va a salir adelante y finalmente quien gobierna y tiene el control de todo esto es Andrés López Obrador.